Ayer le informamos que la Fiscalía del Estado de México informó que fueron identificadas seis de las 19 víctimas atribuidas al llamado feminicida de Atizapán, Andrés Mendoza, quien es de origen oaxaqueño. Pues parece que el caso todavía tiene para rato, pues este miércoles la dependencia realizó un cateo en otro inmueble en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza como seguimiento a la investigación iniciada en mayo del año pasado contra el presunto feminicida Andrés Mendoza. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México con un equipo interdisciplinario de policías de investigación, ministerio público y peritos expertos buscará en el lugar posibles indicios que pudieran estar relacionados con más hechos delictivos. Gracias. Gracias.